Más hacía anunciar que Luis Poster iría a ser un brillante científico. Los campos en que resaltó son la microbiología y el psicológico. En 1862 demuestra que no existe la teoría de la generación espontánea. El 20 de abril de 1864, Poster descubrió que las enfermedades del vino eran obras de un micrófono. Los campos en que resaltaron las enfermedades que podían ser eliminadas al calentarse. Este proceso se llamó pasteurización y fue aplicado con posterioridad a la cerveza y leche. El psico y bacteriólogo nacido en Francia. Sus movimientos fueron importantes en las ciencias naturales. La moda de la no vacunación. Hay personas que tienen la creencia de no introducir en el cuerpo del ser humano los crímenes. En conclusión, viendo los aportes científicos y creaciones de la vacuna de Poster, han ayudado mucho a la humanidad de enfermedades contagiosas, salvando sus hijos. Cuyos descubrimientos tuvieron una gran importancia en las ciencias naturales. que nació el 27 de diciembre de 1864 y falleció el 28 de diciembre de 1864. Robert Hawker nació en 1635 en agua dulce en una isla de Pins, Inglaterra. Basándose en sus observaciones fósiles, fue uno de los primeros descensores de la evolución. ¡Gracias! ¡Gracias!